¿Alguna vez has visto esos muñecos de las revistas que puedes recortar y que también puedes recortar la ropa y se la puedes cambiar? Pues ahora vas a hacer tu propio modelo como este y le vas a poder poner la fotografía de un amigo o la tuya y divertirte diseñando el vestuario y disfrazándolo. Vamos con el primer paso. Agarra un pedazo grande de cartón y pon la regla en el centro. Repasa el contorno con un lápiz. Así. Ahora pon la regla aquí abajo de forma que la raya vertical quede en el centro de la regla. Dibuja el contorno igual que antes. Te debe de quedar una especie de T boca abajo. Esto va a ser el cuerpo del modelo. Después dibuja el contorno de la regla por tercera vez. Cuando termines, divide con una línea cada una de las tiras. Justo por la mitad. Cuando hayas terminado vas a tener algo así. Esta línea vertical te va a servir para dibujar tu modelo y las dos líneas horizontales para hacer la base. Y lo siguiente que vas a hacer va a ser conseguir unas fotografías que estén mirando de frente, como estas. Puede ser una tuya, de un amigo o la puedes recortar de una revista donde esté tu artista favorito. Lo importante es que el tamaño de la cara sea un poco más grande que una pelota de ping pong. Pega la foto en la parte de arriba de la línea vertical. Por aquí. Vamos a usar esta línea para dibujar el cuerpo. Vamos a poner primero el cuello. Y después la forma básica del cuerpo. Que es como un huevo. Vamos a hacer las piernas en forma ovalada. Y te recomiendo que lo hagas primero con lápiz para que puedas borrarlo si te equivocas. Los pies. Y vamos a hacer los brazos también en forma ovalada. Es importante que los brazos y las piernas estén bien estiradas. Cuando te guste el dibujo, repásalo con marcador como este. Y le puedes dibujar la ropa interior. Cuando hayas terminado ya tienes tu modelo. Y aquí en la parte de abajo vas a dibujar una ranura como esta que vaya desde el centro hacia abajo. Y en la segunda tira va a ser una ranura que vaya desde el centro hacia la parte de arriba. Vas a recortar todo y cuando hayas terminado vas a tener dos piezas. La primera va a ser tu modelo con esta base y la ranura que recortaste. Y tu segunda pieza debe de tener también una ranura, pero esta desde el centro hacia la parte de arriba. Lo que vas a hacer ahora va a ser encajar estas dos piezas para que el modelo se sostenga solo. Y no es muy decente que esta persona ande así con la ropa interior por la calle. Así que lo vamos a vestir. Pon el modelo encima de una cartulina o una hoja. Dibuja el contorno como si fuera un patrón para hacer ropa. Vas a hacer la línea alrededor de los brazos, de las piernas y de los pies. Este patrón nos va a servir de guía para diseñar lo que le quieras poner a la persona. Con un marcador vas a empezar a dibujar la ropa. Y es importante que las líneas que hagas estén un poco más afuera que las que hiciste con lápiz. Vas a dibujar todos los detalles que quieras hasta que termines. Y ahora vamos a dibujar unas tiras de unos dos centímetros de largo. Estas nos van a servir para que le podamos poner la ropa al modelo. Otras más aquí en la cintura y en las rodillas. Y para terminar, otras aquí en los zapatos. Cuando termines, borra las líneas al lápiz y píntalo. Cuando hayas terminado de pintar y de recortar la ropa, solo tienes que ponerla encima del modelo y doblar las tiras que habíamos recortado de esta manera para que se sostenga sobre el cuerpo. Y ya está. Puedes hacer un montón de diseños. Por ejemplo, como este. Aquí tenemos una camiseta con un corazón muy bonito. Y si tienes un equipo de fútbol favorito, puedes copiar el uniforme y ponérselo al modelo también. Es una muy buena idea si vas a ir a una tienda de disfraces que hagas tu modelo también. Aquí tenemos un vestido flamenco con unos colores muy brillantes. Y acá tenemos a Neil vestido de payaso, que es el disfraz que se va a llevar la próxima vez. Incluso tenemos un modelo mío con el vestuario de Art Attack. Ahora te toca a ti. Diseña tu propio modelo.